Para bailar la bomba Fíjate en mí Esta hueá no es un tema lento De Valpo, Chile al mundo, directo Respíralo, vacílalo, sopelo, siéntelo Muévelo, báilalo, cállalo, quiérelo Apaga esa tele, hueón Apaga esa plancha, mujer Y suelta la preocupación Que a ti a mí la bomba te va a hacer mover Si tú quieres bailar Si tú quieres sentir calor Por la mañana, por la tarde Por la noche Empieza a mover ese cuerpo sensual Amor En la cama, en la disco, en el coche Para bailar la bomba No digas no Para bailar la bomba Pasé que a tu mí Para bailar la bomba Es tú y yo Para bailar la bomba Fíjate en mí Bum, bum, bomba Bum, bum, bomba Saca la onda Bum, bum, bomba Muévete y ya Bum, bum, bomba Junto al mundo Saca la onda Que llevan la bomba Que llevan la bomba Bum, bum, bomba Bum, bum, bomba Muévete y ya Bum, 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 bomba Junto al mundo Saca la onda Que llevan su beso Bum, 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 bomba Para bailar la bomba No digas no Para bailar la bomba Fíjate en mí Para bailar la bomba Es tú y yo Para bailar la bomba Fíjate en mí Para bailar la bomba